En el día de hoy nos vamos a jugar una leyenda a la que quiero mucho y amo y... Y es Puyol ¡Tiburón! Vamos a hacer un wager, un challenge, llamadlo como queráis, contra Spurs Y el que pierda va a tener que descartar a Puyol Esto es la ida y la vuelta estará en su canal Y en el global, pues el que haya perdido, como he dicho, descartará a Puyol Así de fácil, así de simple Spurs está ahí preparado para jugar contra mí Los dos tenemos a Puyol en la plantilla Y yo lo voy a dar todo por no tener que descartar a Puyol Y que Spurs sí lo descarte Porque quiero ver cómo descarta a un jugador de medio millón de monedas ahí Lo va a hacer, lo va a hacer Pero vamos a jugar relajaos, vamos a jugar concentraos Y vamos a jugar ya contra Spurs ¡Venga! Tenéis la vuelta en su canal, ¿eh? O sea, si perdemos aquí, no pasa nada Porque quedará la vuelta Pero vamos a ganar, vamos a por todas Vamos a ver la plantilla de Spurs ¡Uuuu! Una premier chetadita Ahí vemos que tiene a Puyol Pero el portero chetao Me va a cortar esta mierda Estoy muy nervioso Voy a concentrarme No puedo perder a Puyol No puedo perder a mi Dios Puyol Va por ti Vamos a ponerlo aquí ¡Tiburón! Míralo Puyol Míralo Puyol No te vayas, no te vayas Bueno, si te vas es culpa mía Porque habré perdido Voy a iniciar con defensiva Estoy cagado O sea, Spurs sé que es bueno Se hace el malo Pero el cabrón es bueno A priori mi equipo es mejor Pero yo no sé nada Yo solo sé que quiero ganar ¿Vale? ¡Vamos! ¡Mira esa! Había visto ¡Turricho con la recuperación! ¡Qué chutes ese, hijo mío! ¡Qué chutes ese! No podemos chutar esas mierdas, Fernandinho ¡Pero mierda, tío! Pero toquemos bien Esa es buena No es buena, Robert O sí es buena No es nada buena O sí es buena ¡Sí es buena! ¡Métele caña! ¡No! Me ha pillado Y también es la primera vez Aunque no os lo creáis Que juego contra Spurs en este FIFA Os lo digo en serio Es la primera vez Esto no es ninguna excusa, ¿eh? Es solo datos Solo son datos Buena Buena Bien Bien No voy bien Si bien me llevo el rebote con suerte ¡Vamos, Hazard! ¡Métela por tu prima! ¡Métela por tu prima, Hazard! Este, esto es mío Esto es mío Ahí está No está No está Cuidado la contra Buenísima ¡Vamos! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Primer gol! ¡Es Sterling! ¡Es Sterling! Por el equipo Por Puyol 1 a 0 Vamos a calmarnos No nos emocionemos Mira esta ¡Corre! ¡Uy, que adelantado! ¡Uy, que adelantado la defensa! ¡Vámonos! ¡No es fuera de juego! ¡Vámonos, Sterling! ¡Métele caña! ¡Métele caña! ¡Segundo gol! Lo siento, Spur Yo te quiero Pero segundo gol ¡Vámonos! Ya me he quitado los nervios de encima Es importante No encajar gol Bueno, en verdad no Porque no es eliminatoria Tipo Champions Es importante ganar ¡Ay, Puyol! ¡No! ¡No! ¡Aaah! No, Puyol ¿Qué has hecho ahí, hijo mío? Se ha tropezado con el otro Pero si es una leyenda Y tiene que tener que... ¿Qué has? Mira Se la quito ¡Ay, Dios mío! Vamos a tocar un poco Que tengo una buena ventaja Y no puedo desperdiciarla Bueno Buena Vamos, Sturridge ¡Métele caña! ¡Métele caña! ¡Cruza! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Chuta! ¡Chuta, niga! ¡Chuta! ¡Chuta, macho! ¡Que no chutaba! ¡Vámonos! Bien ¡Buenísima! Su defensa está alocada ¡Su defensa está alocada! ¡Y Hazard tiene un buen... Un buen long shot! El otro día sí Hoy parece que no Cuidado, Robert Puyol Puyol no me la líes, ¿eh? Vale, bien A tomar por culo A tomar... No, no lo dudo Salimos Bien Con calidad Me la he jugado Lo sé Pero no lo sé Cállate, Robert Que te van a marcar ¡Oh! Me he salvado Pero viene otra vez Pero viene otra vez ¡Pero otro palo Que me he salvado! Mi amigo Handicap Está hoy conmigo ¡No! ¡Sí! ¡No! Estoy cagado Me va a marcar ¡Ay, madre mía! La que me he salvado La que me he salvado Me he librao de dos Que no me lo creo ni yo Se ha acabado la primera parte ¡Ay, Dios mío! El Ami que Spurs me la va a meter ¿Sabes eso que te lo hueles? Buena, Puyol Salimos Vamos a marcar un gol Aunque sea la contra Bien ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate Espérate ¡Que ahí va el gol! ¡Ay! ¡Su portero burla! Buena, buena, buena Buena jugada Buena jugada No, 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 no Buena Buen corte Salimos No salimos Estoy aquí Cagado Buena Ahora sí salimos, ¿no? Esa es Esa es, papi Esa es la guarrilla pelirroja La guarrilla No, 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 no No, ¿por qué te metes en medio, subnormal? Cuidado, Robert Cuidado, Robert, que te has adelantado Buena Te has jugado el gol en contra, pero te ha salido bien Vámonos Vámonos, Sturridge Dale Métela Corner ¿Cómo va a centrar un corner, Bellerín? ¿Qué me estás contando? Hazel Hazel, que tiene calina Caes Buena Bien Bien Buenísima Perfectísima Perfectísima, señores Vamos Sterling Pétate a Puyol Me lo peto Segundo palo Está solo Me cago en Felaini En su altura y en su prima Salimos y tenemos bastantes arriba A ver si metemos otro No No, 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 no ¿Pongo el autobús? No, 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 no Defensiva ya está bien Qué buena Vámonos Vamos a poner ofensiva A salir No, qué he hecho Qué mierda he hecho Me he salvado Se ha acabado el partido 3 a 1 Ganamos Pero aún queda la vuelta En el canal de Spurs Puyol está en juego Así que si queréis ver Cómo acaba esto Tenéis que ir al canal de Spurs Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un like Si os gustan estos tipos de vídeos O sea Jugarnos jugadorasos Y poner abajo Con quién os gustaría Que hiciera el siguiente Wager O Challenge O como lo queráis llamar Likes out Suscribiros si no lo estáis Y vámonos todos Para el canal de Spurs Que esto está que arde 3 a 1 Buena ventaja Pero nunca se sabe Escuchasul No te escuchan guILY Nosotros